Bueno, y en relación a este mismo tema, en específico a lo que ocurre en Temo-Cui-Cui, tenemos ahí en pantalla una entrevista exclusiva de Víctor Queipules, el lonco de Temo-Cui-Cui, al medio de interferencia, donde él plantea que si quieren entrar así, están muy equivocados, podemos recibir a Sitges y Boric, si hablamos de restituir territorio, que es como la condición que sabemos históricamente se ha puesto para poder conversar con quienes son parte de la comunidad de Temo-Cui-Cui. Y justamente lo que él dice es que aquí hubo una mezcla de improvisación y desconocimiento de los protocolos de este lugar, al cual se dirigían, que fue frustrado, como sabemos, en esta cápsula de seguridad donde iba viajando la ministra del interior, pero que a lo largo lo que más complica Boric dice que es que no haya existido esta petición formal respecto a la forma que tienen ellos de habitar, podríamos decir. Y es interesante también porque plantea y dice, según Queipule, que no se tomó contacto con él, se saltó el protocolo Mapuche, pues él es la autoridad ancestral del loft de Temo-Cui-Cui y es parte de este grupo Resistencia Mapuche-Mayeco, el cual busca el control territorial y también la recuperación del territorio. Lo que él dice es que los asesores están equivocados porque no saben con quién deben hablar, dialogan entre ellos, la resistencia de Mayeco está viva, presente y activa, no es la primera vez que el Estado intenta entrar así, la otra vez con el censo ocurrió algo similar, porque piensan que nosotros somos animales, somos Mapuches, gente que pensamos que hemos llevado una resistencia por delante y muchas comunidades han seguido ese camino, fue lo que agregó el Lonco en esta entrevista, planteando el punto de que no se respetaron protocolos, no una solicitud de permiso en específico a él, a Víctor Queipule, quien es Lonco de Temo-Cui-Cui. Pero también se suma también a otras declaraciones, Pato, en torno a lo que fue lo ocurrido durante la jornada del día de ayer. Sí, solo para cerrar lo que tú comentabas de esta entrevista, él también ahí dice, en un momento yo le doy la seguridad que no le da Marcelo Catrillanca, si es que él espera o si se da esta instancia de recibir al presidente Boric y la ministra Sitges, y condicionando además este diálogo, lo que dice él, si hablan de restituir territorios. Sí, que esa es la condición, lo vuelve a especificar, dice, siempre y cuando la intención de las autoridades chilenas sea conversar sobre territorio y la deuda histórica del Estado con el pueblo apuche, hay que decir que son muchas las comunidades, por eso la diferencia en lo que se planteaba decir, de que efectivamente se habló con una de ellas, que es donde está la familia Catrillanca, pero el punto de diferencia que hace precisamente Víctor Kipul, es decir, en el caso mío no se me solicitó el permiso y no se respetó los protocolos que yo he establecido.